El presidente Enrique Peña Nieto hizo un balance sobre el patrimonio cultural que se ha restaurado luego de los sismos del 19 de septiembre del 2017. A 12 meses de los sismos ya se han restaurado 500 monumentos artísticos e históricos y 41 zonas arqueológicas. Los trabajos avanzan de acuerdo con el programa establecido y en algunos casos se trata de proyectos que tomarán prácticamente cuatro años. El programa, el plan de trabajo y de acción se definió para lograr la total restauración hasta el 2020. La restauración del legado cultural de México cumple con los tiempos del arte y la arqueología y no obedece a coyunturas políticas. Al hacer entrega por primera ocasión del premio Luz de Plata 2018 a la trayectoria cinematográfica, el jefe del Ejecutivo recordó que los sismos de hace un año dañaron 2.340 inmuebles patrimoniales entre edificios religiosos, museos y zonas arqueológicas en 11 entidades federativas. En muchas localidades la reparación de los edificios históricos se volvió un símbolo de identidad y superación ante el desastre. En Taxco, Guerrero, en Joquicingo, Estado de México, en Tlayacapan, Morelos. La petición, recuerdo, después de visitar a todas estas entidades para atender a la población damnificada, para muchos lo más urgente y lo más importante era la restauración de muchos de sus templos que habían tenido afectaciones, por encima incluso de su propia necesidad de restaurar sus hogares o reconstruir sus viviendas dañadas. En la Ciudad de México, el primer mandatario reconoció la trayectoria de la productora Berta Navarro y el primer actor Ignacio López Tarso. Para este gobierno y particularmente para sus servidores, motivo de gran honor y privilegio el haber instaurado este premio y dejarlo como legado para el futuro y que sea un espacio de reconocimiento a la trayectoria y a la aportación que hacen mexicanas y mexicanos de gran talento. A ustedes, quienes solo reciben, muchísimas felicidades. Por su parte, el maestro Ignacio López Tarso manifestó su gratitud por haber sido elegido para recibir el premio Luz de Plata. Hoy ha sido un día espectacular en mi vida, tanto como un estreno de teatro, como una película en canes o algo así. Hoy, maravilloso día porque una gratísima sorpresa y un gran, gran honor que se me otorga. Con información de Araceli Rivera, Notimex.